¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mariana Guevara de la Escuela Secundaria Técnica 23 y esta vez les invito a que lean una recomendación de un libro Esa Silón de la autora Madeline Rooks. Su reseña se trata de un chico dan que se va de intercambio a otra región de su país y ahí conoce a varios amigos y conforme va pasando el tiempo pasan sucesos extraños. A mí me gustó mucho porque te va metiendo mucho en la trama y a la vez que avanza se va poniendo más interesante. Bueno amigos, gracias por ver este video y déjenos en los comentarios qué libro nos recomiendan ustedes. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!